Música Niños, por favor, oigan con atención. Música Luego de su presentación, reúnanse aquí. Nuestros siguientes juegos serán los Super Dardos. Los ganadores recibirán una medalla. Música ¡Vayan en busca de Mami y Papi para jugar juntos! ¡Ánimo! Mami, ¡vamos! ¡Vamos! Mami, ¡vamos! Recuerdo que en ese entonces nadie quería jugar conmigo. Y siempre me quedaba solo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias! 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 Yo... ...quiero tener amigos. Aún si es uno solo Quiero un amigo Oye, ¿por qué estás solo ahí sentado? ¿Quieres tomarte una foto conmigo? Sí